¡Hola chicas y chicos! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Estamos en el pueblo, mirad qué calorcito, qué olor a primavera, que estoy viendo aquí los tulipanes de la vecina, qué bonito el árbol con flores, las niñas aquí jugando en la terraza, bueno mirad el súper limonero del que siempre os hablo, que tiene un montón de limones aquí, que cae a nuestra parcela, mirad. En fin, bueno pues nada, abrimos un nuevo blog por aquí, hemos venido a descansar, a disfrutar, las niñas ya están en su salsa con sus bebés, les he abierto el choco. Tenemos aquí un choco, que es una especie de sociedad, bueno para estar ahí, mira la placa solar que tenemos lo voy a poner a cargar con este sol que hace, voy a sacar el dispositivo. Ser cariño, cuando haya tormenta y cuando estamos aquí, ¿qué pasa cariño? Podemos jugar en el choco, ¿verdad? Sí, cuando hay tormenta. Ya están sacando juguetes porque suelen tener aquí juguetes, bueno aquí está nuestro choco, ya lo habéis visto más de una vez, ¿verdad? Tenemos una cocina, un baño y un montón de trastos que vamos acumulando por aquí y tal y cual. Me voy a dar protección solar, este de aquí es de la marca Eastin, es específico para la cara, tiene un poquito de color. Yo como no me doy base, ni me maquillo, ni me doy polvos, ni nada, pues decidí comprarme con un poquito de color. Y bueno, hay que protegerse la cara y todo porque este sol ya empieza a apretar. Pues nada, esto ya me he dado bastante bien. Y nada, vamos a ver qué es lo que comemos. Es la una, uy ya son las 2 menos 20. Bueno, a la mañana he estado cocinado un montón y me he dado cuenta que mi padero también tiene cositas por aquí, que os voy a ir enseñando ahora. He descargado todos los trastos y tal y cual, he dejado aquí los tuppers. Mirad, tengo aquí brócoli, aquí alubia roja, alubia roja. Aquí hay patatas a la riojana que traje el otro día, el jueves, de casa de mi padre, que todavía podemos ir comiendo. Y mirad lo que tiene por aquí mi padre, tiene lentejitas, que he estado yo aquí vizzeando. Tiene lentejitas, así que tenemos un montón de comida para elegir. Iñigo lo tiene claro, Iñigo quiere mis alubias rojas que le encantan. A las niñas no sé, igual prefieren lentejas. Ay, yo no sé, estoy dudando, qué comer. También hay patatas a la riojana, que eso sí que sí, hay que ir comiendo porque ya se va a estropear. Qué bien, aquí de relax. Mirad, tienen puesta aquí una alfombrita, metiendo yogures y cositas que he traído. Y estoy revisando. Tienen también, tiene por aquí mi padre carne rebozada, albardada, con harina y huevo. Así que esto igual para cenar hoy, o si quiere algún niño para comer ahora, después de las alubias, lentejas. Bueno, yo he traído aquí mis cositas, pero mi padre también tiene las suyas. Mirad, a mi padre le encanta el chocolate a la taza. Le encanta este chocolate, listo para tomar. Es un goloso, ya sabéis que le encantan las natillas. Es un goloso, goloso. Hala, hala, mira lo que veo por aquí. Martini. Hala, qué bien se ponen por aquí Valentina y mi padre. Mira, tienen un martini. Niña aquí. Bueno, aquí está mi marido conmigo. ¿Qué, entonces qué, vamos a comer o no? ¿O qué hacemos? Damos un paseo. Venga, vamos a dar un paseo, que hace buen tiempo en familia, ¿vale? Venga, Iñi, vamos a ir a dar un paseo. ¿Qué te hago, mi siri? No, no, no. Hola, qué guay. ¿Qué te hago, mi siri? ¿Qué te hago, mi siri? Ah, un metro, ¿ah? Pero todo va a estar bien. I move on each and every day. The past is where it stays. Hola. ¿Es polita? ¿Es maravilloso? ¿Vamos a chico de aguchado? Es. Sí. Sí. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm all right. And for the first time in a long time, I'm all right. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Acabo de bajar a Irene a una fiesta de cumple. Son las seis y media de la tarde. Lo tiene en Telepizza. Se van a juntar un montón de niños. Bueno, me voy a asegurar de que se queda bien. Irene. Yo creo que estarán dentro ya, ¿no? ¿O no? Venga, vamos. Ya está. Ya Irene ya está colocada. Vendremos después a buscarla. Bueno, ya se me ha ido el maquillaje de los ojos. Pero bueno, tengo los ojos hoy un poco fatal. Yo creo que también me he dado crema solar. Y a veces cuando me doy crema solar, intento no darme mucho en los ojos. Aunque por aquí sí que me doy y tal. Y yo creo que me entra algo y me pica. Y aparte, ya sabéis que estos dos días atrás he estado un poquito regular de los ojos. Cuando estoy un poco así que no duermo, pues me ataca los ojos. Espero esta noche descansar. Tengo los ojos cansados. Los noto como cansancio. Mis ojos están cansados. Ay, en fin, en fin. Bueno, a ver. Voy a volver al pueblo. Nada, en cinco minutos en coche subimos y bajamos. Bueno, cinco o siete minutos más o menos. Encima, ahora hay algo organizado en el pueblo. Me ha dicho mi marido que iba a salir con los niños a ojear, a bichear, a ver qué es lo que había. Había música, no sé. Algo hay. A ver, nos vamos a enterar ahora. Pero estoy pensando en pasar por Eroski, por el supermercado, porque a mi padre le faltan cosas. No hay café. No tiene cápsulas de café. Creo que no tenía detergente de ropa. Tampoco le quedaba. Y a ver, suelen hacer compras, Valentina y él. Pero, no sé, me da pereza. Estoy un poco cansada y quiero seguir relajándome, que estoy súper a gusto en el pueblo. Pero, no sé, es como que el deber me llama. El deber me llama. Anne, tu padre no tiene cápsulas de café, no tiene detergente de ropa. No sé, igual me paso por Eroski y le compro cosas. Y así le voy llenando la despensa. Me gusta siempre llenarle la despensa a mi padre. Yo que sé, papel higiénico, tal. Siempre le compro cosas. Bueno, igual sin liarme mucho, le cojo tres o cuatro cositas. Y subo arriba. Bueno, pues nada. Ya estoy de vuelta en el coche. Al final se me ha ido un poquito de las manos. Le he cogido bastantes cositas. Bueno, tampoco una barbaridad de cosas. Pero me he dejado 106 euros. 106 euros con 10 me he dejado. Bueno, ahora os enseño la comprita en casa. Vámonos a casa que tengo ganas. Nada, acabo de llegar a casa. Y mirad, en la plaza del pueblo, ¿veis mogollón de gente por ahí? Hoy es el día Sagardoguna. A ver, eso es en euskera. En castellano sería el día del sidra. De la sidra. El día de la sidra. Lo están festejando por ahí. ¿Veis humo y todo? Yo creo que han puesto una parrilla. Y hay, no sé, pues estarán asando chorizos, sardinas, no sé lo que será. Y hay música. Y hay bastante gente. No lo podéis apreciar. Le he llamado por teléfono a mi señor esposo y me ha dicho eso. Que era el día de la sidra. Y bueno, pues deben de estar por ahí. Mi marido y los niños. Bueno, ahora han ido a alguna campa por ahí a ver cabras. Estaban viendo cabras. Bueno, voy a meter la compra. Os enseño en un momentito la compra. Y me voy a unir a la fiesta del pueblo. Que hace tiempo que no estamos aquí con la gente del pueblo. Y nada, y aquí se está divinamente. ¿Escucháis la música? Hola, venga. Torri, torri. Begitu, vau. Emon, 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 Emon. 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 Bai, bai, orri. Oso anda. Baina, baina, esko esartu. Oso anda, beitu chiquitxu. Oso, di, bai, bai, nahi. Baina, bai, nahi, bai, nahi, bai, nahi, bai, nahi, bai, nahi, 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 nahi. Bai, amon, verdea, eh. Au. Verdea. Au. Me voy con parte a o. Au, parte a. A parte a o. Alto. Venga, de moda. Ahí, la junga. Seño un poco por arriba, por encima, lo que le he comprado. A ver, bueno, esto son hamburguesitas de espinacas y pollo. Nunca me ve, bueno, nunca, a ver, hace tiempo que no compro en Eroski, porque los de Eroski, no sé por qué, no me gustan. Los de Mercadona le dan mil vueltas, la verdad. Pero han pasado muchos meses desde que no compro y he dicho, a lo mejor han mejorado la fórmula. Así que me he comprado estas cuatro hamburguesitas de espinacas igual para cenar esta noche, ¿vale? Eh, bueno, ya os comentaré a ver qué tal son. Pero el resto de las cosas, pues es para mi padre. Por ejemplo, eh, he cogido estos muslos de pollo. He dicho, mira, Valentina igual se los hace al horno esta semana. Son jamoncitos, pone aquí. Pollo rústico, ¿vale? Jamoncitos. Según esto, eh, el kilo está a 6,60 euros y esto se ha pagado 7,06 euros. Esto de aquí es pollo, son traseros de pollo, ¿vale? El kilo estaba a 3,18 euros. Estaba en oferta, una oferta especial. Esto cuesta 4,72 euros. Pesa bastante, aquí hay kilo y medio, ¿eh? Kilo 4,85 euros. He dicho, va, si no lo quieren comer, que lo congelen. Y seguro que Valentina esto al horno le hace súper rico a mi padre. Entonces, he cogido también huevos de la talla L, de gallinas criadas en el suelo. Siempre hacen falta huevos. Calabaza, en este formato de aquí, para que le haga una crema de calabaza muy rica, Valentina. He cogido embutido. Sé que mi padre no suele comer, pero bueno, para tenerla en casa, como esto, hasta junio no se caduca, mirad. 24 de junio. Entonces, para estar ahí, en algún momento de gula, para hacer alguna Mike Taco. Y luego, le he cogido estas natillas, yogures. Mi padre es un goloso, ya lo sabéis. Y estos yogures o natillas tienen menos azúcar que las que consume mi padre. Mi padre suele consumir las natillas auténticas, que tienen 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto. Y estas tienen menos, ¿vale? Estas tienen como 9, entre 9 y 10 gramos de azúcar. He dicho, bueno, pues sé que le gustan, porque alguna vez hemos traído aquí y las ha comido y le gustan. Y he dicho, bueno, pues le llevo estas, para que los tenga. Son un poco caras, la verdad. Un pack de 4 cuesta 2,89 euros. Casi 3 euros. ¿Cómo se está poniendo el tema? Bueno, Vitalinia es de Danone. Danone es una marca que se está poniendo bastante cara, ¿eh? Bueno, bizcochitos de huevo, que le encantan a mi padre. Le encantan, entonces he dicho, le voy a coger. Tiene un paquete más todavía, pero he dicho, voy a cogerle. Luego, chocolate Milka. A mi padre le encanta este chocolate Milka. Suele tener en formato pequeñito y yo lo he cogido en formato grande. Este de aquí es súper largo y es más gordito. Había un 3x2 y le he cogido 3 unidades. Entonces, no sé si os pondré los precios por ahí, por las esquinas. No sé si tengo ganas a la hora de editar, que lleva su tiempo. He cogido este chocolate para, esto para mí, porque me gusta consumir a mí. Y lo dejo aquí en casa de mi padre y así cuando vengo, pues lo tengo aquí. Luego le he cogido café, cápsulas de café. 5 cajitas, porque es que no tenía absolutamente nada. Y me dijo que mi padre no tenía ni un plátano. Siempre tiene fruta por ahí y no tiene nada. He dicho, bueno, pues compro. Yo he cogido este en formato ahorro. El kilo de plátano estaba a 1,95€. Claro, antes me ha pedido Elaya fruta. Ah, tenía esta nada más. Y a Elaya le he dado una mandarina y una naranja. Y entonces, bueno, ya tenemos plátanos por si mañana a la mañana quieren desayunar también. He comprado estos panecitos grandes, vale, son cuadrados. Los redonditos más pequeños se habían agotado, no estaban. Entonces, a mi padre le gusta congelar. Estos panes se pueden partir por la mitad y congelar, pues eso, para un día o congelarlo entero también y luego van sacando. Al final en este pueblo no hay panaderías, no hay tiendas, no hay absolutamente nada. Entonces, pues eso, hay que tener pan congelado. Y le he cogido dos bolsitas. No sé, es un pan así como rico. Y como he comprado estas hamburguesitas, no sé, lo mismo también, lo mismo los comemos, ¿eh? Y con un huevo frito, cebolla pochada y tal, igual podemos hacer así como una especie de hamburguesa. Bueno, no sé, ya iremos viendo a ver qué ganas hay. Luego, esto es dulce, dulce. Esto es, ¿cómo es? Ganas de gula, de dulce. Bueno, bueno, bueno. He cogido estas palmeritas de chocolate. Son un poco caras, casi costaba 5 euros esto, 4 euros como algo, pero he dicho, va, nos encantan. Así que mañana para desayunar, hoy después de cenar, estamos de fin de semana, así que bueno, un poco de alegría al cuerpo. He cogido también estas palmeritas integrales, dos bandejas. Es que ponía también, cogiendo dos unidades, 20% de descuento. Si coges cuatro unidades, 40%. Bueno, yo he cogido dos y luego, mirad, esto para desayunar mañana. Esto lo voy a esconder porque, como vean mis hijos, van a querer, van a querer. Entonces, mirad, trae dos croissants, una napolitana que no se ve, que está ahí abajo. Donuts, no, dos napolitanas de chocolate. Y esta bandejita pone que cuesta 3,50 euros. Mirad, pone desayuno familiar. Vicio, vicio. Bueno, esto en cuanto a comida. Y luego, le he cogido también leche, una caja de leche de la marca Eroski, semi desnatada. Quería coger entera, pero andaba con prisas y le he cogido esta al final. Mirad, hasta julio no se caducan. Y he visto que le quedan tres nada más. Mi padre suele tener la leche ahí arriba. Le quedaban solo tres litros de leche. Y he dicho, vale, cojo y así. Luego, detergente, papel de cocina y papel de baño. Y, bueno, estas cositas igual le llevo a la despensa, que solemos tener ahí en la despensa. Todo esto voy a guardar lo frío en el frigorífico. Y me voy a la calle a unirme con mi familia, que están por ahí de fiesteo, a hablar con la gente del pueblo. Y nada, si eso, luego nos vemos por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas horas! No muchas horas, esto hay que decirlo. Porque tengo el horario ya cogido. Eso de levantarme a las seis de la mañana ya lo tengo cogido porque entre semana es así. Entonces, el fin de semana pues me pasa eso. Bueno, mis hijos me están pidiendo ya el desayuno. Tengo una cara. A ver si estos ojos Poquito a poco ¿No te gusta nada de lo que hay aquí? Solo donuts A ver, espera Aitita ayer se comió un donuts Esto es mío y esto es mío Todo eso no vas a comer A ver, dejar aquí Voy a traer un cuchillito Vamos a cortar y lo vamos a repartir Venga, dejar todos ahí Yo tomo un café al día A la mañana Y no sé cómo desaparece Pues, ¿cómo es? ¿Solas no van a desaparecer, Aitá? No, no, pero Sin darte cuenta se va a consumir Aitá, pero son las que te compré yo en Eroski Porque Vosotros no vais a Eroski No Por eso que quiero decirte que Son las que te compré en Navidad Sí, había dos cajas o tres ahí Y han desaparecido ya Claro, hombre Los he tomado, quiero decir Claro, que te compré yo en Navidades Eso es Bueno, a ver He troceado todo en tres partes, ¿vale? El croissant en tres Este croissant en tres Bueno, esto no Las napolitanas en dos Esto así Aitá Elige porque si no Tus nietos te van a comer Mamá, a mí solo me gusta el donut Solo te gusta el donut, sí, Dene Pues coge el donut de chocolate Todo ¿Todo? Yo ¿Tú eso, Aitá? ¿Solo eso? Yo Con eso y una galleta Un trocito de croissant Venga, pues este para ti Porque si no Tus nietos te comen todo Esto no sé por qué Echa No, eso dispara Poco café No, ahora ya está mejor Pero hay que darle como muchas veces, ¿no? Sí Ya que viene esto, sí ¿Cuánto café quieres? Yo ¿Así? Yo un poco más Sí Venga Para mí ¿Has tomado las pastillas? A la mañana, sí ¿Eh? Niñigo La otra vez que irse a tu día Niñigo Deja de pelearte Sí, señor Está bueno el croissant ¿Qué pasa, Aitá? No Bueno He apartado aquí más Si quieres Voy con mantequilla Voy con mantequilla Yñigo Ya Aquí no estaba Cogí como un surtido De bollería Yñigo ¿Yñigo qué? Ser Te está haciendo así ¿Te está haciendo así? Pégale en el culo Bueno, que hoy tenemos visita por aquí Han venido María y Susana a visitarnos Y nada, nos hemos puesto aquí a tomar el sol de charleta Nada, Irene ya le lleva a casa Creo que está la puerta cerrada, Irene ¿Has dejado la puerta cerrada? Sí ¿La de casa? Venga, pues les abro la puerta para que... Y luego comeré, pero no comeré tampoco Igual, medio plato de lentejas ya me va ¿Has sacado la cazuela de lentejas? No ¿No has sacado? Yo no saco nada Está en el frigorífico para que coja... Ya sacaremos luego para calentar Sí Bueno, hice alubias también Hay alubias rojas He cogido una limón ¿Otro limón? Es una roma Las alubias rojas que haces tú le das a tuya Dile, Dile, Olivia Pues ayer se los comió bien a gusto Seguro Siendo alubia... Alubia todo Le encanta la alubia ¿A quién? A mi nieto Mira, esa es la habitación de los niños Ahí suelen dormir ¡Contus! Hoy os vais a llevar de recuerdo limones Os iba a dar este limón Y resulta que es de juguete El limón ¿Os podéis creer? Me lo he dejado ahí queriendo Pues he visto y he dicho ¡Ostras! Me lo he dejado ahí queriendo Para que lo coja Olivia Sí Como para trampa, ¿no? En plan trampa Bueno Nada, nada Luego cogemos ahí unos cuantos Os tenéis que llevar de recuerdo Los limones Mira ¿Os gustan mis... Mira ¿Os gustan mis zapatos? La gente me dice que son feas Son horrorosas Son horrorosas Son tipo zapatillas de casa Pero no son zapatillas de casa Son de calle No Podrío pasar en el pueblo aquí Eso, eso Pero digo que No, no, pero esta es en Durango Ah, no, no No, no Que va, que va Está muy bien Oye, ¿para estar aquí? Claro Yo me las pongo Y las tengo súper cómodas ¿Sabes? Sí Sirve para casa y para afuera Para todo Muy bien Así Te ves mona con el rato Y llegarás ¿Para qué te pones Esas chancletas, hija? Muy seguras Pues quítate Pues quítate los calcetines, Celaya Así Claro Está igual, déjale así A mis hijos les encanta montar aquí un chiringuito Olivia, ¿dónde vas tú? Irene lleva... Luego os vamos a llevar ahí A ver al año Sí, la ventana está abierta La de los niños Sí, habrá dejado abierto Pero da igual, así entra un poco de calor, Raita Un balón que se nos ha caído Pero Irene, ¿a dónde ha ido el balón? Cuidado con los burros, ¿eh? Que los burros cuando ven gente vienen Bueno, no te preocupes, no pasa nada Vale Venga, ir de paseo Ya verás que bien He comido aceitunos Y ahora voy a sacar un poco de embutido con pan Raita, ¿has descongelado pan? Ahora saco Vale, esto metemos en el microondas Voy a sacar más pan Ojo, pues mira Ayer compré y congelé El pan Aquí mi padre ya tiene hambre ¿Qué? Compré yo Y la otra no se quita Compré yo Ayer metí yo Por aquí ya es la una y media Mi padre tiene hambre Ha sacado las lentejitas para comer Y yo voy a sacar un poco de embutido Para ponerles a esta gente Que tenemos visita A ver, ¿dónde he dejado yo lomo? Mirad que aperitivo Me acabo de preparar He improvisado esto A ver qué les parece Que tienen un poquito de hambre Hay que ser buena anfitriona Lo que pasa que no tengo más Bueno, espero que os guste esto Porque no tengo mucho más Que ofreceros A ver Agarrar Que aquí las cosas vuelan A ver Un pan para cada una Venga Un pan para cada una ¿Dónde está el haya? El haya Venga, te pongo un pequeño bocadillito Un pan para cada una ¿Vale? Venga, Artubat Amigo ¿Está bueno eso? Hombre ¿Dónde vas a echar eso? Esto se llama aflatador Para otros fans ¿Me ayudó eso mucho la toquela? Claro Sí, déjame Ahí, todo ¿Eres no? Igual le llego ¿Gorda agua? Venga, bota Uy, ¡hortura es bota! Ser, la ñu A ver, a ver, a ver ¿Eman? ¿Eman palito? ¿Está buen matel? A ver, ¿Eman palo? ¿Esta o no hay Eman? Venga, Terry, ¿Eman palo? Venga, man, niri, ¡eman, niri! ¿Su bota, Coduso? Venga, su bota Maña, fuerte, fuerte ¡Oso hondo! Pues nada, aquí estamos Con mi hija pequeña Y con el perrito laiño jugando Laiño viene donde mí Me trae a mí el palo para que le eche No va, en vez de ir donde laiña Mirad En vez de ir donde laiña Viene donde mí Quiere que le eche yo el palo Venga, ¿quendú su palito? El haya ¡Oso hondo! ¿Qué? Venga, bota palo Echa, echa el palito Venga Pero así no, hija Pero tú le echas y ya Ya verás cómo salta Venga, quítale de nuevo Ya verás cómo salta Esa es la ñu La ñu Viene donde mí de nuevo Aquí está la ñu Venga, es un salto, salto O sondo A ver Pues nada Me he puesto el chaleco Porque así como al mediodía Hemos tenido un calor impresionante Ahí en la parte de abajo En la terraza donde solemos estar Hace muchísimo calor Cuando pega el sol Luego ya cuando entran las nubes Hace frío Pero Y nada Ahora ya han entrado las nubes Y hace fresco, fresco Mi padre y mi marido Están en la sala Durmiendo la siesta Pero literalmente Con los ojos cerrados ¿Ves? Es que el año El perrito Viene donde mí todo el rato Esan Ya Bueno, estamos todos en modo siesta Los mayores también están descansando En su habitación con la tablet Pero la pequeña Elaya Pues se aburre Elaya se aburre Aunque le des la tablet Aunque yo que sé qué Entonces Pues nada Nos hemos venido aquí Con el año Que tenía ganas de ver al perrito Hola el año Mira, aquí viene donde mí Ay Venga A ver ¿Le echo yo ahora o le echas tú? Venga, échale tú El año fuera Salto Venga A ver, eh Fuerte Pues eso Que nada Que Hemos tenido Una mañana ajetreada Primero en casa Y luego Han venido de visita Las amigas La verdad es que Ha estado genial Porque Me lo paso muy bien con ellas Y Desconecto Y Ha estado genial Pero eso Al final Es un poco Un no parar Yo quería Ahora estar tranquila Después de comer Pero no Una cuando tiene hijos pequeños Pues es lo que hay Y nada Aquí estoy Ahora ejerciendo de madre Ser el Aya Pero Hemos hecho un trato ¿Vale? El Aya Y hemos hecho un trato Entonces Les voy a contar ¿Vale? ¿Vale? Sí Mirad Le he dicho Que íbamos a venir A jugar con el perro Un cuarto de hora Veinte minutos Fresquito ahora Y después Le he dicho Que se va a quedar Con sus hermanos Y con su abuelo En casa Viene El perro viene Donde mí De nuevo Y que yo Voy a ir con Aita A dar un paseo Al monte Y que nos tiene que dejar Marcharnos Y que ella Se tiene que quedar Contenta y feliz Con sus hermanos Y con su abuelito En casa Y Haitite ¿Qué es lo que tiene Haitite Para ti, El Aya? Gusanitos Y huevo kinder Así que se van a quedar A merendar Y así Mi señor esposo y yo Vamos a ir solitos A dar un paseo Hemos hecho trato bueno ¿Verdad? Tú A ver Es que el año Me ha traído El año Me ha añadido un palo A cariño O sea Viene para que le coja el palo Pero luego no me lo da Le cuesta dar A ver El año Venga, eh Venga, echa tú Fuerte Bueno Pues en esas estamos Ay Que no quiero que se acabe el domingo Porfa No quiero que se acabe el domingo Hoy he dormido bastante bien No he dormido Muchas horas Pero yo creo que Igual he llegado a dormir Seis horas y media Siete Bastante bien dormidas Los ojos Los Noto que tengo mejor Aunque no Todavía no Bien ¿Qué ha pasado? El palo Muy bien Venga Quítale de nuevo el palo Bueno Pues eso Que Que nada Que Mañana ya es lunes No quiero pensar todavía En mañana Con lo bien que se está Aquí Tranquilamente El año Juega con el haya Venga Ves Ahora ya Ahora se queda con el haya Antes venía donde me corriendo Pues eso Que con lo bien que se está Sin trabajar Fin de semana El fin de semana Debería de tener tres días Porque ya cuando empiezo a A relajarme A quitar el estrés Pues es cuando ya mañana Hay que volver a trabajar Y empieza el ajetreo Aquí viene el año Aquí viene el año A ver el año Habéis visto que el año Tiene un ojo Tiene un ojo azul Y otro marrón ¿Verdad? Sí ¿Qué paraíso tenemos aquí? Ay Qué bien Pues eso Que el fin de semana Debería de tener un día más Otro día Claro Tenemos que venir Desde el viernes a la tarde Pero como los niños Tienen partidos Tienen actividades Que si Fiesta de cumple Que si tal Pues al final Tenemos que venir Desde el sábado Pero da igual Me ha cundido Me ha cundido Una noche Aquí Me cunde Es como Mira aquí viene El año El año A ver A ver si podéis ver Los ojitos del año El año A ver el carnet Ahora no me quiero dar el palo A ver el año torre Venga ya ¿Ya la has quitado? No A ver Venga El año ama el palito cariño Venga Suele soltar No lo hago mucha fuerza Ay Que sale el sol Que sale el sol 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 Sol